¡Suscríbete al canal! ¡No sé si lo haces! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, todavía hay festivales y mungos! Ejejeje Y entonces hay festivales que van entre nosotros Ver esto nos emociona mucho Nene Tienes los personajes, gracias señor Dale Esto va a caer luego y por lo cual le doy no tiene que ver y el conjunto ya lo podemos traer hoy eso es cierto y le pasara el Coloss hoy no estaba en el Coloss se da hasta de acuerdo a los resultados y ahora que ya empezó ¿no? el Castillo creo que era de allá ahhh, a ver si todo lo hizo ah, está quedando debajo del Coloss porque están las botellas abiertas creo que van a ganar a lograr entonces justo todo esto creo que va a haber que va a haber, que va a haber que va a haber ah, ok eso es para apostar entre quien ganará el torneo pero si participan en el torneo no puedes no puedes ver ya están son las las que se quita el Castillo dirías ya por acá y no puedes ver que se quita el Castillo dirías y por acá no, no puede ser no, no, no no, no no, no no, no no no, no 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 no, no ¿Qué te parece que está aquí? Vamos a ver en otro parte El Palacio de Vague ¿Qué le doy Splash in Water? Está lleno de agua limpia Ese es el tema, después de Reveal y Clash revela todo El Maestro de Arte El Maestro de Arte ¿Veis que ruin todo a Nipob y Sol? ¿No? O sea, debe de ser envuelto con el número de soldados de Vague en la ciudad Eso significa que aún no deben encontrar No deben encontrarse, no deben encontrarse No deben encontrarse Estás entrando al Palozo, apúrate a mi Palozo Pero creo que les voy a abandonarlo ahora Creo que es muy tarde para las Palos Estás escuchando Estás escuchando Vamos a ver si no se lo activaba ¿Vale? Ehm ¿Vale? 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 No es una gran cosa Por eso los guardias de los Faros Están... 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 El señor Bobby... Está conduciendo un faro Para ese turismo... Nada... Hace por acá para abajo Aquí va a ver El trabajo Es un barrio, ya ¡Yuden! ¡Yuden! Bien, fuimos a la coda Altimira o como comandaste, y hay una noticia del Babi, esto es futil. ¿Por qué no has enviado a buscar a Babi en un lugar como ese? ¿Por qué el señor Babi enteraría a un lugar tan peligroso de ese lugar solo? Inconcebible. ¿Qué quieres decir? Altimira es un lugar malvado. Altimira es un lugar malvado en la coda de Altimira, que el señor Babi fueran y solo los monstruos podrían. Estoy bastante... como es la coda de Altimira, la hizo sucesión, son integridades. ¿Tú lo sabes? Entonces ¿por qué me has enviado ahí, si me ha enviado? Creo que Babi ha dejado unos secretos antes. Eso significa que Babi no fue la primera vez que el Babi había desaparecido, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué él haría ahí, si iría ahí? He seguido a Babi una vez. Y estaba seguro que había ido a la cueva de Altimira. Fue investigar a la cueva de Altimira. ¿Qué estaba haciendo ahí en esa cueva? Una vez que él ha entrado a la cueva, luego Babi desembreciado entendió que hizo esto. ¿Desembrecio? Eso significa que ha perdido la visión del señor Babi. Después de que entró en la boca de la cueva, cuando lo seguí, pero él desapareció, sin dejarlo en detrás, sin dejarlo en detrás. Intenté seguirlo bastantes, para varias veces. Intenté seguirlo varias veces después de eso. Y cada una de las veces él desaparecía en las pocos segundos de entrada a la boca de la boca. Entonces, ¿eso significa que el señor Babi ha ido esta mañana? ¿Crees que es donde ha ido esta mañana, señor Bjorn? Creo que es donde ha ido el señor Babi, Bjorn. Pero si él siempre vuelve de la cueva de Altimira antes. Siempre ha vuelto antes de la Dua de Altimira antes. ¿Está bien? Claro, otra vez. Entonces debería volver pronto, ¿no? No, es diferente esta vez. Es algo que realmente va a ser comentado. ¿Qué significa? Es algo que es extraña que el señor Babi vaya justo antes del coloco. Pero hay algo más. Entonces, ¿qué es? El señor Babi está afijando el que no fuera conectado en esta manera. No fue lo que era. Creo que fue fuera de coloco. En la última noche, señor Babi no ha usado su cama. Ese es el problema. El señor Babi está perdido desde la última noche. No de la mañana. Eso es por eso que estaba tan preocupado. He nunca hecho esto antes. No sabíamos que había estado perdido desde hace tanto. No piensas que el señor Babi ha sido lo de Ciencias que estábamos por aquí. No digas tal tontería. Yo creo que el señor Babi está vivo y en algún lugar. Y en el mundo. Aquí se lo haré. Entonces hay que ir al coloco. El señor Babi... Iré al coloco en el puesto del señor Babi. Ya lo encontramos. Bueno... Hemos combustido otras buques. O sea, pensé que no se te muestra aquí. Es decir, ¿va de dónde podrá abrirla? Si, ahora ha visto un loquillo. No. No, no, no. ¿Qué duro no? El tono. Acá hay algo. Acá hay algo. Leop. El viejo de la cama. Es el señor Babi que me va a usar esta cama de la mañana. Tienes que se muenca eso. O sea. Que algo… Yo sentí la rica No, nada, nada para que Esta zona no se sufrirá Yo soy un doñante Esta bien, pero esta bien no sufrir ¿Dónde la virtualizó? ¿Por qué si no tira la niña? Como que no ¿Por qué se ve lo de aquí? Nada, se acaba de conectar ¡Wooow! ¿Qué pasó acá? O sea que está conectada, que lo hice con el... Con el casquillo ¡El carácter, papi! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver que hay que ver abajo ¿Vale? ¿Esto? ¿Si es abajo? Pero no, pero ya va a ver ¡Wooow! ¿Viste? Finalmente, en las... Había unas buenas nuevas estradas Algo que está alrededor de Robby Estaba de 15 años Estaba estimadamente largo en los años Y ahí ya, ya estáis ahora No importa cuántas veces He recolvido este experimento Y nunca he tenido un resultado De la alquimia Mis ambas de alquimia Se han habilitado Como Karen Me alertó Y pasaría ¿Vale? ¿What? No hubo que me puede encontrar Karen Aun así Mis equipos del team Estasенных se han pasado ...en los colgados El Fc.. El... La búsqueda de Karen Ha conocido El... El... Que ha conocido Todo esto ya hablan, todos hablan de Kraven y esta Kraven ha sido ha sido, por ejemplo, el pimiento de la enfermedad ancestral esperamos que por supuesto puede ser quitado porque ha sido suya ancestral, pero no sé siempre y coraíno ahora de Kraven finalmente el faro ancestral de las ruinas de Venus para el faro que hace el Venus fue la de la luna o sea, las ruinas el faro Venus está debajo de mi faro así que tenemos una cita aquí bueno, el suelo ha terminado la caja la caja la caja es como otro cofre en ese tipo si hay una zona en que hay algo ahí acá acá arriba afuera abajo por el niso viena Teva ha estado eh se ha quedado al lugar de San Bobby por la visitante por el tiempo ella ha sido de la ciudadela Luggero el continente de Gontanagua ha sido revelada como una niña graciosa en su antiguo ciudad natal pero ella se ve como un niño no, no, no lleva oh shit lleva ah, mi eh hoy me está me está matiendo como como ahí sale la palabra offcash offcash es como prisionero como prisionero justamente tengo como prisionero para completar el faro de la Luggero cuando podré volver a mi Tiatra natal oh, porque hacen cosas carmí, la verdad incluso se escapo de ahora del palacio de ahí ni poder no me 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 ayudará, me ayudará libre entonces es imposible para mí llegar al o sea el foro libre claro, no, no, o sea no jodió hey, hey, hey que pasó look acabas de nada 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 tenia así que me he me tope no yo no estoy permitido abandonar este cuarto es uno de los dioses o no no creo que pueda ir a Alonraba solo es el tema que en inglés alone es una palabra mercano ingenio pero cuando conocen en italiano es solo o sea y es una cosa es un granja una pequeña ah para yo ni no la venía pero acá no es lo deje ese es cuanto ya no se eso también yo lo deje todo vamos a conocer pero si yo pero está parte de los RPG son los que generalmente son primero de los RPG ¿Qué? No sé que este cimiento se acaba en la eternidad. Y el sistema. Hablando de las cuevas... Supongo que te buscas la cueva. Y no prestes atención al lado de toda la cueva. Pero acá tenemos el cuento con... San jefe de Condagua. Tienes que usar el costo de Condagua. No te pararé, pero... No. Algún... No diría. Ah, no. Algo que se va a ir. Iría a Tommy y me llegaría a que se iba a soltar aquí. Tal vez ven acá. Tienes pinta de que me deja el paso, pero... Perdón por la verdad. Ups. ¿Podemos? Ups. Qué buena mierda. Y todavía tengo un ropa reducido. Formado de valorizador y... Alias... 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 No, qué será. No, no. No, no. Sí, no es por ejemplo. No es por ejemplo. Claro. O sea... Ja ja ja! A ver si tenemos suerte. ¡Ah! Me partió el medio. Bueno, no tengo una escura de lobo, no tengo un tío que siempre viene, no sé todo, ¿no? ¡Bien! Y van pegando. ¡Bien! ¡Holy shit! ¡Diajua! What the fuck! ¿Pasea? No, bueno, un disinfo un rato. A ver si no hay un disinfo de agua en el camino de agua. Está siendo lo bueno en mi cama. No me parece. No, no. No me parece. Me voy a beber. No me acuerdo si me voy a beber. Me viene por otro, ¿no? El disin de agua se me saco... Y... Casi estoy tocando. Aaaa.... Hay agua sumbally que agua en el camino. El disin de agua me arranco la puta de la vida, un ataque de otra. no, no, no no, no, no me da la resistencia voy a ver voy a estar a la vida, ah, ya hay una ya, ya hay una voy a estar a los brazos uuuu me gusta, me gusta Alta, la ruta alta Vengo, no voy a leer mente No voy a tomar nada No voy a revelar No, no voy a revelar Select Select ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando ahí? Voy, se trappa a poco ¿Qué pasa? Ah, porque le doy la espada que... Ok, no es que tan basta No es como un instante No es como un instante Bueno, 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 ya está Ahí va la camina Voy a tirar la espuma ahí así Voy a tirar la espuma La de Shin de agua Se puede curar a todos ahí Fortunamente mía No me metas ¡Dame, México! ¡Clásica! O sea, no esperaba de no hacerte una campanita ¡Viva! ¡Dame! Aunque reclamamos de un gorro Tiene el de agua, no entiendo, pero usa fuego a todo el mundo. Tiene el de agua, no entiendo, pero no entiendo. Tiene el de agua, no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo. Ah, porque había un cofre, claro, estoy por ahí. No entiendo, pero no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo, pero no entiendo. Se requetó la mañana, no entiendo. ¡Para, para! ¿Qué está pasando acá para? Ah, te lo vuelvo a ver, con el agua. Ay, no puedo darle, jajaja, hasta que no tenga... What? Eh, ok, tengo todo... A ver, puedo colar, a ver... Y si se lo doy a... Ah, tengo plasma. Prisma no tengo idea que es. Cambio un par para el tampo bot. Tengo par para el tampo bot. Eh... Ah, sí... A ver, me he echado... Eh... Me he echado... No hay nada. Ya está. Ay, me veo a plaga. Ahí hay alguien, alguien ahí. Está envuelto así como en el Pío de Luz. ¿Quién podría ser? ¡Oh no! ¿Tú sabes esa sinergia y puedes verme? Mi verdadera pregunta es... Vamos señor, no se esconda, muéstrase. Incluso si quería mostrarme a mi mismo, como puedes ver, no puedo moverme. ¿Quieres decir cómo puedes verme? Tú eres invisible. Oh, correcto. Y tú no puedes moverte, ¿qué está pasando? Ah, sí, eh... Sí, me he colapsado aquí. Sí, ok. Claro. Exactamente que hay que colgar algo. Eh, no podías empezar a volver a ver si te lo dijera. Uff. O sea, se ha vuelto a ver mucho. No sé si estás teniendo mucho o no mucho. No sé si estás teniendo mucho dolor. Tu vida depende de ese... Ah, ok. Te bajé. No sé. ¿Realmente? ¿Podrías hacerme ese favor? ¿Por favor? ¿Qué es esto? Quisiera que me bajeres ese durante para mí. Eh... ¿Para dártelo? ¿Dónde está? Está a la posibilidad de estar guardado. ¿Qué? ¿Qué tipo de fármacos estaría aquí? ¿Wiki? ¿Algo weird? Montones de su amor, ¿no? Si tuviera que decirte... ¿Cómo me contame? I would have to tell you how to fight. ¿Puedo decir cómo encontrarlo? ¿Podrías hacer esto también? ¿Estás? Eh... ¿Estás jugando con Bingo y Zack? No podemos ni siquiera ver... No podemos ni siquiera ver... IKVM Actual Sin Desarrollo. No se puede ver ni siquiera ver una música que es... ...el chip de mí. ¿No dice que no puede moverse? No sé si lo quisiera, ¿cierto? ¿No? Alguien está en por los problemas. Eso es lo más natural... ...es que le hará ayudar. Estoy de acuerdo con Bingo. De todas formas... ...el... ...parece que necesita nuestro jugo. Estoy de acuerdo con Bingo. No sé si no importa quién sea... ...el persona que necesita nuestro jugo. De acuerdo, ok. Le ayudaremos a quienes lo necesitan. ¿Eso está mejor? Llegaré... ...el pueblo que querés. ¿Podrías hacer eso por mí? Eh... Do we have to build your rack... ...para encontrar tu coraje? Primero... ...necesitan ir a la más profunda de las ruedas. Encontraen 4 rocas ahí en ese lugar. Otra de las rocas... ...de izquierda a la derecha. Cuando hagan... ...el número correcto... ...5 colores... ...de luz aparecerán. 5 colores... ...luces... ...esos serían en la roca. Ese es correcto... ...las luces aparecerán... ...en la pared. Dijo... ...wale o vuelco. Entonces... ...habran... ...5 colores... ...azul... ...verde... ...azul, verde... ...americano. Llegar a las 4 rocas... ...te acuerdas a través. De nuevo... ...cobre lo que ya está dentro... ...estén de los arras... ...de codo te acuerdas de la luz... ...la luz... ...azul correspondiente... ...es la roca... ...más... ...es la roca... ...verde... ...está más a la izquierda. En otro orden... ...en las rocas... ...el verde... ...blanco... ...amalillero... ...el color blanco.... ...el color blanco... Cuando ves la luz, vuelvo a la estropeñita en nombre de la luz O sea, en ese orden, left to the right, the colors are blue, and wild, and yellow, and red. Es que W y R. Por aquí. Yo acendo de esta manera a saber a una puerta. ¿Una puerta? A la profunda de la puerta. ¿Quién me pondría a saber? Eh, una... Estilización antigua. Cada vez ha presidido. Oh, por favor, acúrense. Por eso que está en mucho dolor. Será mejor que encontremos esa acúrense. Ah, que luego va a darme cosa. ¡Mira! El brebaje. El está en la mesa detrás de la puerta. A ver... Ya aparecía la puerta. No hay. No hay. No hay. No me había mucha... Ok, le pongo a papá que se recibió. Y apareció otra. No hay. No te van a caer. Acá demorábamos un sitio. No. Vamos a jugar todo. ¿Quién más? ¿Vino? No. No se pelo donde decís que era. Ah, para ver algo de... The worst. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ya... No me publicaré esto ahora. No, no, no. No vale, gasta maná. Vamos a dejar de la circunferencia, rebelde... ...y nada. El basto no le está acudado, pero no van a dar nada de nuestra indicación. ¡Ehh! Ya parece uno. ¡Adiós! Ok, ahora vamos a buscar as vessel. Tijos. Lice, Lice. Unile a 3B. Unile a 4B. Justiamos. Awesome. Ok. ¡Woopes! No, 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 no. No, 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 no. Este es lo más profundo de tacuada, así que se puede ver que este es lo de abajo. Alguien este es lo de abajo. ¡Vamos! 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 Ok! ¡Vamos! Ok Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Ok, para Vamos a escuchar Vamos a escuchar No sé si es así Me parece que es horrible No hay de ahí Esa Sí Sí No me die, voy a... Voy a ir a la vez. No, te porqué era. Se que es para volver ¿Cómo va a reivindicar esto? 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo va a reivindicar esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a reivindicar esto? ¿Cómo va a reivindicar esto? ¿Qué es eso? 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 Mira, mira, ahí va. Igual es T-Coco, al menos. No, no, realmente. Ahí va. Eso es lo que hubiera hecho. De verdad, era todavía... Eh, sí que sí, sí que sí. Sí que sí.